Tienes que estar atentos, atentos por justo al centro Hola, ¿cómo están? Está helado y está seco, ¿qué cree el público? Ya, voy a mostrar lo que tengo aquí ¿Qué creen que iba a pasar con el globo? A la gente le encantaba esto Pauli, me tienes con un ácido en las manos Mira, y tú lo voy a demostrar Bueno, puede ser la percepción de cada uno Destruyendo nuestro planeta Y por eso la ciencia Pero al mismo tiempo se empieza a reaccionar con el agua ¿Cómo, Pauli? Así uno puede hacer la ciencia ¡Agradecer a Minecraft! ¡Sí! ¡Minecraft! ¡Mejor! ¡Buenas! Usted nos puede llevarnos a... Llevarnos mejor que este... En modo cooperativo A todos los equipos que hicieron esto posible Hay que pasar la ciencia a lo cotidiano Ciencia Es decir, una voz del conocimiento que nos trae Que es muy potente poder realizar colectivamente Y eso es muy importante en el comercio Y ahora vamos a bajar los brazos Que, digamos, podríamos decir En el espacio donde uno se hace muchas preguntas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!